¡Ey! ¿Y qué? ¿Pasa chabrerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Garo Random Lock Y bueno, vamos a continuar, ¿vale? Tenía ganas, tenía ganas de grabar Pokémon y ya está, tenía ganas de jugar, tío Grabé el episodio del otro día Me divertí y quería jugar otro y bueno, pues aquí estamos, ¿vale? En el último episodio, como ya visteis, nos enfrentamos a las chicas Kimono Y después capturamos a Ho-Ho, que estará por ahí por el PC ¿Y ahora qué? Pues ahora ya nos vamos a la liga, es que no hay más, ¿vale? No nos queda otra También he cogido los objetos esos que me dejé en la torre Pero vaya, no había nada interesante, ¿vale? Si queréis ahora os lo enseño Bueno, no me podéis responder, así que os lo enseño y ya está A ver, cogí una parte verde y creo que ya está Algo más cogí Pero seguramente será... No, no sé qué cogí Una Mayagol, una Mayagol, es verdad He cogido una Mayagol, una parte verde y no sé si he cogido algún objeto más Pero vaya, que tontería todo En fin, pues no hay más Nos vamos a la liga Y ahora podemos capturar unos cuantos Pokémon, ¿eh? Primero aquí en Pueblo Primavera Porque como veis Esto es Ruta 27 Pero esto de aquí es Pueblo Primavera Si aquí me sale un Pokémon, lo puedo capturar Así que vamos a ver qué nos sale Primer Pokémon de Ruta Es un... Glaceon Vale, 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 vale Se pone una cosa interesante Porque Glaceon es un Pokémon que me gusta, tío Bueno, en general las IV evoluciones me gustan todas Pero Glaceon... Glaceon está muy bien, ¿vale? Vamos a intentar dormirlo Lo dormimos bien Me falta, yo creo, alguna Ultra Ball que otra, ¿eh? También lo digo A ver, Glaceon ¿Matará Glaceon de un Rayo Hielo? Voy a ir con una Ultra Ball Así... Así un poco de risas, ¿no? Vamos con la Ultra Ball de risas Uno Dos Tres Cuatro ¡Vamos! Perfecto, tío ¡Guau! Increíble Increíble, tío Una IV evolución Siempre había querido tener una Una, tío Tanto en verde hoja como aquí En verde hoja no tuve suerte de que me saliese Y aquí sí me acaba de salir una Glaceon, pues... Deseado, deseado ¿Por qué? Porque como he dicho, ¿no? He querido tenerlo Lo que hice tener en la anterior serie No tuve suerte No me salió ninguna en ruta Y ahora me sale este Que de momento no lo voy a poner en el equipo, ¿vale? De momento no Pero... Yo creo que es el primer sustituto que hay, vaya Pues nada Vamos a continuar y entramos en ruta 27 Donde podemos capturar otro Pokémon Primer Pokémon de ruta Es un... Nuzleaf Uff Un Shiftry Podríamos tener un Shiftry Bueno, ni tan mal Ni tan mal Vamos a intentarlo Me hace bastante más ilusión el Glaceon Pero aún así, Shiftry también es un buen Pokémon Y... Ojo, una cosa que no he comentado aún Es que... En el caso de que consiga ganar la liga, ¿no? Y vayamos a Canto En ese momento Cambiaría mi equipo al completo, ¿vale? Solo me quedaría con uno de los Pokémon de mi equipo Y el resto del equipo al completo lo cambiaría, ¿vale? Entonces Está bien tener Pokémon suplentes, ¿vale? Está bien tener Pokémon suplentes Como este Nuzleaf Este Nuzleaf Como Glaceon Que a lo mejor son Pokémon Que después los voy a tener en mi equipo de encanto Y eso es interesante Me parece que no Pero es muy interesante, ¿vale? Pues nada Nuzleaf Eh... ¿Qué nombre de... ¿Qué mote te puedo poner? Eh... Sustituto Sustituto, no sé Sustituto Es que... Es que no sé Yo tampoco es que tenga aquí... Una imaginación para poner nombres A ver, me podéis dejar en los comentarios Si queréis motes Aunque... Aunque ya tengáis un Pokémon con vuestro nombre Me podéis poner algún mote o algo, tío Lo que sea Y ya está, tío Porque es que... Si... Si tengo que tirar yo de imaginación Como veis, no tengo mucha Dime que no me tengo que enfrentar a ti ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de dar tu primer paso en canto Consulta el mapa del Pokégear Vale Es verdad, sí Ya estamos en canto Mirad que bien Esto es Yoto Y esto ya es canto Vale, pues... Me parece bien Me parece bien Paso de ti Eh... Vale, ahí hay una casa En la que espero que me cubren Y ahora nos tenemos que meter Por las cataratas Toyo, ¿no? Sí Las cataratas Toyo Entre canto y Yoto Muy original el nombre, eh Muy original, sí ¿Tengo cascada? Bueno, yo creo que no tengo cascada, eh Eh... A ver Tener... La... 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 La M o la tendré, pero... Ningún Pokémon de mi equipo tiene cascada Y tampoco quiero enseñarle a ningún Pokémon de mi equipo cascada Sinceramente Vale, vamos a volver entonces Vamos a volver Pues no sé a dónde vamos a volver Eh... Vamos a hacer vuelo Ah, no puedo No puedo porque estoy en Yoto Pues nada, pues... Ya estoy Porque estoy en canto, quiero decir Estoy ya en Yoto No No No, no estoy No estoy No estoy Estoy ya en... Estoy en Yoto O hasta que no llegue a Pueblo Primavera No, hasta que no llegue a Pueblo Primavera No estoy en Yoto Pues nada, me tocará meter un repelente Porque si no me van a salir aquí 30.000 Pokémon Y... Y no quiero No quiero A ver Eh... Repelente aquí Listo, venga, venga Dejadme, hombre Dejadme en paz Vámonos a... Vámonos a Yoto Y... Vamos a hacer vuelo Hacia... Eh... Hacia... Ciudad de Cereza, lo mismo Es que aquí no hay PC Y no puedo sacar a un Pokémon Eh... Alguno... Alguno tiene que tener... Alguno tiene que tener seguro cascada, ¿no? Espero que sí Y si no... Y si no lo tiene Pues que pueda aprenderlo, vaya Eh... Aquí el compañero Honor ¿Tienes cascada? ¿Tienes Urf? ¿Tienes fuerza? Vale Este Pokémon es clave Bueno, aquí tenemos a Ho-Ho El legendario Y por aquí también tenemos Pokémon interesantes También, eh Este Starly, tío Ya lo dije Es un Pokémon que me gusta Y a lo mejor, pues, bueno Puede que llegue En algún momento, ¿no? Al equipo Eh... Honor ¿A quién saco del equipo ahora? Vale Yo creo que lo mejor sería Dejar a Warro fuera Aunque Warro es un Pokémon clave A la hora de aguantar los golpes y eso Creo que ese Pokémon Hay que dejar fuera, ¿vale? Este Pokémon, pues, ya volverá Al equipo para la liga Pero... Hasta que lleguemos a la liga Vamos a tener a este El hombre Que espero que pueda Aprender cascada, ¿vale? Porque si no pueda Aprender cascada Voy a tener que sacar A otro Pokémon Y... Y ya eso Me... Me jodaría bastante Ya de hecho Me está jodiendo esto Vale Voy a aprender cascada Pues ya está ¿Que se lo podría Enseñar a otro Pokémon De mi equipo? Sí, pero... No lo veo No lo veo Vale ¿Qué te quito? Te quito... Le voy a quitar esa almuera, ¿no? Que tiene surf Y tiene fuerza también A ver Es que... A otro Pokémon A ver, ¿a quién se lo puedo enseñar más? Se lo puedo enseñar a José Ángel II Pero claro Que le quito ¿Qué que le quito? Se lo puedo enseñar a Álvaro A Cievo A Venega II O así, pero no A Venega II A lo mejor sí que se lo podría enseñar, ¿no? Y le quito polimento A ver, no le serviría de nada a Cascada Sinceramente, pero... No, es que no Creo que el polimento va a ser mejor Va a ser mejor, yo creo, de cara a la liga De todas formas, como digo De cara a la liga Intentaré hacerlo de las esquemas corazón Y me iré al recuerdo a movimientos Joder, ahora no tengo vuelo A ver, voy andando De cara a la liga Con el recuerdo a movimientos Intentaré recortar Movimientos a A nuestros Pokémon Y a ver ¿Qué podemos encontrar por ahí? ¿Había un objeto aquí? No tenía ni idea Pues vale Pues vale No tenía ni idea De que había un objeto ahí Pues ya lo tenemos Vale, vámonos De vuelta a Canto Y... No sé No sé Hace falta las escamas corazón Pero tendré que Tendré que buscar Dónde se encuentran Esas escamas corazón O no O no Porque yo creo que Lo de las escamas corazón Es una pérdida de tiempo Yo creo que simplemente Miraría los movimientos Que puedo recordar Y... Y ya está Con el Pokésub Le pongo esos movimientos Al Pokémon y ya está Os lo enseñaría claramente ¿No? Los movimientos que puede aprender Y en vez de ponerme a buscar Es cama corazón Pues simplemente Con Pokésub Pongo esos movimientos ¿No? Creo que es mucho más fácil Pierdo yo menos tiempo Y tenéis vídeos Más seguidos Creo que todo el mundo Sale beneficiado con eso Aquí puedo capturar Un Pokémon, ¿no? A ver si se me acaba El repelente Creo que puedo capturar Pokémon aquí Donde estoy ahora Y puedo capturar Además en el agua La verdad es que me da igual Donde me salga Pero... La cosa es que me salga, ¿no? A ver Vamos a intentar Gastar el repelente A ver si nos sale aquí El objeto El Pokémon Y vamos allá El primer Pokémon De las Cataratas Toyo Es un Stardew Es un Stardew Bueno, bueno Stardew Bueno, bueno Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor No digo yo que no Se ha subido algo No sé que se ha subido Pero bueno Este Stardew Mejorable Es mejorable Es muy mejorable Este Pokémon Es mejorable Y ya está ¿Por qué? Pues porque Podría haber sido Algo mejor, ¿no? Bastante Bastante mejor Vamos allá Otro Pokémon más Para el equipo Y... Un Mook Joder La reencarnación De Cerviño, tío Joder, tío Podría haberse Podría haberme salido Un Mook De primeras Tío Habría sido La reencarnación De Cerviño Lo voy a reventar No, no Mook Te voy a reventar, tío Te voy a reventar Porque deberías haber salido El primero Y no lo has hecho, tío Madre mía Me habría encantado Tener a otra mesa Mook Habría sido también Un poco repetitivo También lo digo Pero... Pero bueno Vale, nos vamos a enfrentar Ahora a esa de ahí, eh Aquí me curo, ¿verdad? Dime que sí Ah, no No, no me curas No me curas Me da una MT Tormenta Arena No, no es Tormenta Arena ¿Qué me has dado? Mientras sea una buena MT No me importa Inversión Bueno No es un mal ataque No es un mal ataque para nada Pero no sé Esperaba que me curasen Más adelante Sí que sé que me curan Pero bueno Hasta que lleguemos allí Vamos a enfrentarnos a esta Vamos a enfrentarnos a esta Tres Pokémon Hacía tiempo Que no hacíamos un combate De hecho Este episodio Es el primer combate Quitando lo que hemos hecho Contra Mook Y los dos Pokémon O tres Que hemos capturado Vale No ha pasado nada Vale No ha pasado nada Vamos a darle picadura A este Gardevoir No me da un golpe Cuidado al paranormal Cuidado al paranormal Aguanta al paranormal Aguanta al paranormal Aguanta al paranormal ¿Por qué ese Gardevoir Aguantaba la picadura? A Dios Que tenía resquicio Es verdad tío Madre mía Por favor Gardevoir La que me ibas dando Gardevoir La que me ibas dando Graveler Fuera 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 ya Graveler Vamos con Venega Segundo Le metemos aquí un surf Y para su casita Madre mía Lira ¿Qué quieres Lira? Hola soy Lira ¿Cómo estás? ¿Sabes? Te aconsejo llevarte un chicorito A la ruta 29 Seguro que pasa algo curioso No tengo chicorita No tengo chicorita tío Mi inicial fue Charmander Y murió 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 en la batalla A ver Vamos a poner a A quien pongo aquí de primera Eso es Vamos a poner a Venega Segundo Venga Vamos a poner a nuestro Exceptile Vamos a Vamos a surfear Con un Exceptile No me preguntéis por qué Nueva ruta O aún no hemos llegado Creo que aún no hemos llegado A ver Me voy a enfrentar a ti Que Que Porque sí Porque sí Ya está Tengo que mirar el tema niveles De cara a la liga Porque veis que ahora mismo Estoy bastante Bastante alto Joder Aerochorro tío Es que tienen movimientos Contra mí siempre De verdad Balto Y Balto Y es tipo tierra Le vamos a dar con surf Venga Iba a decir algo Pero se me ha olvidado Vale Se me ha olvidado Ah bueno sí Que tengo que mirar Los niveles de la liga Que ahora mismo Estáis viendo que estoy Muy Muy por encima De los niveles De estos entrenadores Vale Esto sigue siendo Ruta 27 ¿No? Creo que sí Y si no Pues me da igual Porque un Finneon Tampoco es un Pokémon Que me interese mucho A ver A ti te voy a saltar ¿Y esto qué? Al oeste Ruta 26 Bueno Ruta 26 Pensaba que era Ruta 28 Aún no hemos llegado En principio Ahí hay un objeto seguro Ahí hay un objeto seguro A ver Que no me salga Ningún Pokémon No hay objeto Venga ya No hay nada Pues nada Pues vale Pues vale Pues vale Aquí sí que hay uno Y es Zink Bueno Pues Vale 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 Se lo podemos dar A algún Pokémon Un Finneon Otra vez Paso de Finneon Vale Aquí 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 Si hay Aquí Si hay Abono brote Madre mía Madre mía Los abonos Tío En qué momento Se les ocurrió Meter abonos En el juego Madre mía Bueno Aquí hay un Medium Vamos a pasar un poco Del Medium ¿No? Sí Vamos a pasar Voy a pasar De los combates Tío Es que estoy muy subido De nivel Joder No se ha enterado De nada Vale Llegamos ya A la ruta Ruta 26 Vale Ahora sí que estamos En ruta 26 Me quería frenar Me quería frenar Pero no me he frenado Bueno Sí Ha dicho Ha dicho No se quede vencer Al campeón de la liga Este es un flipado Anillo Igno Anillo Igno Este Bailiff Y fuera Siguiente Univisur Joder ¿Pero qué es esto? Bailiff Segunda evolución Del inicial De este juego Y después Igno Segunda evolución Del inicial De tipo planta También De 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 canto La casualidad Es increíble Las casualidades De la vida Tío Es que Increíble Tío Devolición De este gran Muy fuera Tengo mocos Sí No Creo que Os habréis dado cuenta Pero bueno Lo quería comentar Y eso Primer Pokémon De la ruta 26 Que no se me ha olvidado Es un Ekans Un Ekans Un Ekans Un Ekans Mira le voy a tirar Una ultra bol Así de risas Pero vaya Ekans Ekans No me haces Mucha gracia No me hace gracia No No gracia No gracia No gracia ¿Vale? Ese va a ser el nombre De este Ekans Madre mía ¿Cuántos Pokémon Hemos capturado hoy? Hemos capturado De Puebla Primavera Después en Ruta 27 Ruta 26 Y en las cataratas Toyo Madre mía Cuatro Sí, sí Cuatro No Ni cinco Ni seis Cuatro A ver Voy a poner un repelente Por aquí Repelente Que no quiero Que me salgan Más Ekans Y Estamos ya a punto De llegar A la liga Estamos a punto De llegar a la liga ¿Ahora hay calle Victoria? Ahora no hay calle Victoria ¿No? No hay calle Victoria ¿No? En este juego A ver No hay calle Victoria Están estas rutas aquí Antes de llegar a la liga Pero ¿Qué hay Victoria como tal? Creo que no hay ¿Eh? ¡Legolas! ¡Legolas, tío! Pero si estoy lejísimo ¿Cómo me has visto, hombre? Eso me pasa por ir corriendo Si me hubiese ido despacio No me habría visto Pues nada Me enfrentaré a ti Con un horsey Con un horsey ¿Qué le hago yo a este horsey? Un surf aquí Lo destrozo de un surf Vale, tajo aéreo Tajo aéreo es interesante A ver Es especial Más interesante todavía Porque si hubiese sido físico No se lo habría enseñado Pero siendo especial Cambia la cosa, eh Vale, puede hacer retroceder Le voy a quitar pulimento Le voy a quitar pulimento Dicho que pulimento Podría ser interesante Pero ese tajo aéreo También lo es Blaziken 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 Uh, cuidado Vamos con Álvaro Y le vamos a meter Un terremoto a este Blaziken Que... Que se va a caer Para atrás el Blaziken Eh, tipo acero Este ataque no debería Hacerme mucho daño, ¿no? Eh, lo aguanta bien Lo aguanta muy bien Este terremoto Va a destrozar Este Blaziken Blaziken Un Pokémon que podría haber tenido Pero que no... 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 No he tenido Porque se me murió también Con Busquen Sí, sí Se me murió un Charminion Se me murió un Con Busquen Se me murió un Grobile Después hemos... Hemos encontrado otro, ¿no? Pero... Pero se me murió Se me murió el primero A ver, vamos a subir por aquí Porque había objetos No, había... Había que tirarse, ¿no? En la piedra esa seguro que hay algo Vale, por aquí... Eh... Es obligatorio, ¿no? Es obligatorio Pues nada, pues si es obligatorio Pues me enfrento a ti, ¿vale? Si te voy a reventar de todas formas O no, Ludicolo Vamos con Tajo Aéreo No falles en Tajo Aéreo Vale Tajo Aéreo de nuevo Vale Fuera Ludicolo El siguiente es Jan Mega Jan Mega, Jan Mega, Jan Mega Vamos con José Jai II Le metemos aquí un colmillo ígneo A este Jan Mega Que es que se va a asustar y todo Mira Joder, tío Mátalo de un golpe, hombre Pues nada De dos Y un Ambipon Para finalizar Este Ambipon Cuidado Espérate, espérate Que estoy a mitad de vida Soy más rápido Que sea Ambipon No No, no soy más rápido Y me duerme Perfecto Pues nada Vamos con Álvaro ¿Qué me voy a hacer? Repetición 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 No me vas a quitar nada No me duermas No me duermas Voy a hacer puño de drenaje Despérate Hazle puño de drenaje Mátalo Y recupérate toda la vida Álvaro Vale Le ha costado Le ha costado Le ha costado Pero ha aparecido En el momento clave No, no te voy a dar mi número No, gracias Gracias Gracias, pero no Madre Madre ¿Qué quieres? Madre Me ha comprado algo Sí, ya me pasaré Ya me pasaré yo por algún Por alguna tienda Aquí hay algo, ¿no? A ver Aquí no hay nada Vale Madre Es que eso ahí No pintaba nada Este tiene pinta De que no lo voy a poder Esquivar tampoco Pues nada Vamos con Venegas Que está a tope de vida Y No sé Voy a intentar destrozar Este también, ¿vale? Yo creo que podemos llegar Hoy a la liga, ¿eh? Fíjate tú Medichan Medichan Lucha psíquico A ver Si le meto un tajo aéreo Lo mismo lo destrozo Vale Bien Magmortar Madre mía Magmortar Magmortar Suena 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 muy potente Y lo es, vaya Voy a continuar Sé que es tipo fuego Pero, a ver Le saco 10 niveles Voy a ser más rápido seguro Lo voy a matar, ¿vale? Vale, sí, sí, sí Y por último Gorebis 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 ¿Qué tengo contra Gorebis? Tengo el puño trueno de Álvaro Pues ya está Tengo el puño trueno de Álvaro Gorebis No es un Pokémon muy fuerte Guardado este momento Guardado este momento Gorebis no es un Pokémon muy fuerte Le hago el puño trueno Lo aguanta Me hace fogonazo Me hace crítico Y me mata algo Perfecto Se acaban de cargar El Pokémon clave de la serie El Pokémon que llevaba Toda la serie con nosotros El Pokémon Yo diría que el mejor Pokémon Que tenía ahora mismo Por movimientos Y por todo No me lo creo, tío ¿Cómo me hace un crítico? ¿Cómo me hace un crítico, tío? Creo que me ha intimidado, tío Creo que me ha intimidado Cuando he salido Creo que me ha intimidado Me ha bajado el ataque Ha aguantado el puño trueno Y ya después el crítico, tío Por favor, tío ¿Qué hago yo contra ese crítico? Me acaba de destrozar este Pokémon, tío ¿Por qué me haces eso, tío? ¿Por qué me haces eso, tío? Un Gorebis de mierda, tío Un Gorebis de mierda Mira, si es que me quedaban Dos combates Para llegar a la liga Dos combates me quedaban Para llegar a la liga Gorebis, tío Gorebis, Gorebis, tío Bueno, y ahora me tengo que enfrentar Con plata Yo creo que El enfrentamiento con plata No sé si lo vamos a dejar Para el próximo episodio Gracias, Trujón ¿Se ha quemado? ¿Cómo se ha quemado? ¿Cómo se ha quemado este Pokémon? Me da igual Tajo aéreo Ya no sé ni lo que estoy haciendo Joder, me aguanto con un PS No me aguantes con un PS Hostia Nivel 44 Venga, fuera No, no, no No vamos a luchar en otra ocasión No vamos a luchar más Porque os habéis cargado A Álvaro, tío Bueno, tío Eso es mala gente Un crítico, tío Un crítico Un crítico Un crítico Joder, tío Excepta Está ahí El payaso este Pues no sé qué voy a hacer Voy a curar Ahora mismo tengo 4 Pokémon Bueno, tengo 4 Pokémon Y a honor que lo puedo sacar ahí Para que muera Pero Vaya, lo que tengo son 4 Pokémon No sé cuándo Cuándo es exactamente El enfrentamiento con plata Pero yo creo que lo voy a hacer Joder, otra vez va a curar Si le estoy dando a la B Joder No sé por qué me río 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 Bueno A ver Llevo 23 minutos Voy a seguir Vamos a hacer el enfrentamiento con plata Aunque sea el episodio más largo Porque si no Lo que va a pasar es que en el siguiente Solo voy a hacer el enfrentamiento con plata Entonces A ver Hago más largo este Y hago el enfrentamiento con plata ahora Es lo que tiene más lógica, ¿no? Porque ahora no hay Calle Victoria ni nada, ¿no? O si hay Calle Victoria Es que Es que no lo recuerdo, tío ¿Hay Calle Victoria aquí, ahora? ¿O qué hay? Ah, si hay Calle Victoria Pues entonces, nada Si hay Calle Victoria Ya lo vemos en el siguiente episodio En este Vale, sí, sí, sí Al final de la Calle Victoria aparece Aparece El pelirrojo ahí A tocar los huevos un poco Como los huevos me ha tocado Ese gorevis, tío Álvaro Álvaro Estará siempre Siempre En nuestros corazones Álvaro Nunca te olvidaremos Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y bueno No sé cuándo subiré ya el próximo vídeo Ya Dentro de un tiempo Dentro de un tiempo Nos vemos en la próxima, cracks Adiós